Sí, mañana a las 11 de la mañana, frente de Casa de Gobierno, nos vamos a reunir varias protectoras. Ya hay una protectora que presentó una nota del gobernador que esperamos que nos presten atención con este tema porque es ya bastante resonante. Acá con Sofía siempre recibimos denuncias de maltrato y piensan que nosotras podemos dar la solución y no podemos hacer nada porque no podemos entrar a ningún domicilio, tenemos que tener siempre la autorización o acompañados por la policía por lo menos. Así que bueno, esperamos que a los que les competa el tema de este maltrato que nos escuchen, la policía también, que se interiorice con el tema de la ley también porque no las conocen, cuando alguien va a hacer una denuncia no la quieren tomar o la toman como una exposición nada más y bueno, tiene que ser una denuncia, ¿no? ¿Eso ya les pasó de ir a denunciar maltrato animal y que no sean correspondidos en la policía, en la seccional? Sí, desconocen la ley, la 14.346, no la conocen, por eso nosotros les pedimos a la gente que impriman la ley, que la lleven impresa y que la lleven adjunta a la denuncia, a la persona maltratadora que va a denunciar. El maltrato está, siempre estuvo, nada más que ahora se está haciendo más visible, la gente se atreve a hablar, lo que pasa es que la gente no se quiere involucrar, no quiere denunciar porque no quiere tener problemas con el vecino, entonces buscan a las protectoras para que hagamos algo. Pero bueno, nosotros necesitamos que ellos denuncien porque si no esto es algo que va a seguir, ellos que son vecinos y están viendo el maltrato, no sé, que no sean cómplices.